ah el méfere el méfere no pero el méfere ah como no pero eso era eso eso vamos a ver que venga ¡Ah, paaaay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Épale! ¿Qué pasó? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, eh! Aquí, Merida reventando. Merida y Campeche, paz. Paz. ¿Quién tiene? Yo. Un poquito de birria, es un chingo de hambre. ¡Cómala, huevos! Pues ya, sí, disfrutando. Primer día, marido. El señor está ocupado. El señor está ocupado. No deja de chambear la chamba, la chamba. Tragar. Marrano. Salute. Ok, cabrones, metalero, que se respeta, cabrón. Se echó un pinche heladito con los cuates. Bueno, Raulito Heladito, papasito Vive el rock and roll, putos Huevos Y para eventos chingones, ¿no? Eso es lo que estoy buscando Bueno, ya los pongo en contexto Tacos orinocos No hemos parado, ¿eh? Ven, Siqueiros Aquí Raulito Me gustaron los tacos orinocos muy clásicos De la Ciudad de México Ya como argentino, chilango Argentino Argentino, chilango Chilango Chico, margentino, chilango Puta, qué rico se está, cabrón Qué puta delicia Ya voy al México a meter al pez, cabrón Eso sí está true, güey Puro death metal Vamos a la verga Empieza la desvirgación Má, qué linda Muchas gracias, licenciado Ya listos para el concierto, amigos Má, boletito de mano, papá Vámonos a la verga Está lloviendo Chingada madre Clásico Hasta cuando crucificaron a Jesucristo Llovió Ni pedos La actitud está Ya nos dará gripa Mañana, pasado Este es nuestro cuarto Somos tres personas Una, dos Y tres conmigo ¿Cuántas camas ven ustedes? Dos Saquen sus conclusiones ¿Quién duerme con quién? ¿Quién duerme con quién? ¿O quién se va turnando? ¿Quién se va turnando? Señores A los que venimos Aquí empieza el vlog Señores Vámonos Llave es dignidad ¿Dónde está mi dignidad? Oh, mis lentecitos Mis lentecitos Ya está Vámonos Se le olvida el boleto Huelve a mierda en el elevador Señores Perdón Perdón No, no fuiste tú ni tú Ya, cuando entramos Apestaba mierda Tengo miedo Que nos vean fotos Contigo Aprovechamos Como hiciste Fernández Qué bonito Empieza la experiencia Tíos, joder Hemos llegado Primer punto No traemos playeras Del Halloween Porque bueno No encontramos Manga larga El fresco está Un poco húmedo Pero bueno Ya, venga Que vamos a buscar Al final Tenemos todos los mercaditos Y aquí está La mercancía oficial También Bueno Que va a salir Un buen dinero Pero bueno Que también lo vale Venga Mercancía oficial Tíos Sí, es verdad Bueno Vamos a ver Cómo Fluce todo Vamos llegando Aquí a la arena Ciudad de México Estudate México Wow Muy chingón Todo Aquí te lo hacemos El único que trajo Playera de Halloween Que vino preparado Modo ninja Papá Así se prepara Así se prepara uno Estás emocionado Miquísimo Marquitos Siqueiro Mucho, mucho, mucho Se te ve A ver Quítate la emoción Quítate el cubrocas Velo Cuánta puta emoción Esa es la actitud De un concierto Amigo Estás emocionado Eso Eso Al que se emocione mal Le regala un boleto ¿Estás emocionado? Sí Aquí se publica El ganador Esa es el ganador Halloween papá Vean nada más Esta toma Ya está el escenario Listo Para Hammerfall Se le presenta Oh yeah Van a ver pequeños clipsitos A partir de ahora Puedo decir Que oficialmente Soy un ponser A partir de hoy Sí señores Soy un puto ponser Me vale Soy fan de Hammerfall A la madre Mira la neta Parece que estamos lejos Pero no es cierto Estamos Wey Todo bien cerca Cabrón Que puta madre A Halloween A que para A que para A que para Jepale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero podemos disfrutar del erotito y del ángel de la independencia de espaldas. No sé. Bueno, acá han pasado un chingo de carros bien chingones. Y otros que no. Y otros que no, pero ahí va un azul chingón. La cámara se ve horrible, no sé por qué. Ahí va otro rojo chingón. Y en un ratito de estar acá, ¿Cuántas cosas han pasado? Bastantes, ¿no? Bastantes. Oigan, tíos, bueno, explíquenme. ¿Esto qué es? ¿Qué estamos viendo? Esto es una réplica de las Sibeles. Es una réplica de las Sibeles. ¿Qué es las Sibeles? ¿Qué es las Sibeles, tío? Bueno, las Sibeles... Es de Sibeles. La diosa del trigo. Lo que pasa es que está más alta, Marco. Mira, un vernet. ¿Es un vernet? Es un vernet de la montaña. Según ya no más grande. Sí, sí, un vernet. Aquí estamos en la vacación. Como fuente de Sibeles, tío. Ahí está, mira. Que hemos estado también conociendo lugares importantes. Ahorita tuvimos un pequeño receto. Y tomamos una cervecita para... Seguimos caminando, conociendo. Me gustan mucho los edificios. Pueblerino en la ciudad. Son bonitos los edificios. Son muy bonitos. Es bonito la paseada. Es bonito la paseada. Yeah. Bueno, tíos. Ahora estamos tomando pulque. Curado de pulque. Curado de pulque. Todo se siente como una culpa, güey. Como pastoso. No me tengo dispuesto. Me sale lavado por los bigotes, güey. Sí, sí. Pasa, cabrón. Los bigotes. Chelo, velo, velo. Bueno, ya salimos del hotel. Fuimos a descansar un poco. Y bueno, vamos a comer algo porque salimos mañana retemprano. 5.45. Qué patada en los huevos, loco. Pero bueno, vamos a disfrutarlo. Dolor de pie. Es que hace rato, para ponerlo en contexto, ahorita vamos a hacer una nacada, pero pues vale la pena. Es que nos encontramos a los de Halloween. Nos encontramos. Están más adelante, más para allá. Entonces, ahorita vamos a pasar. Ya tuvimos una foto con ellos, pero ya vamos a hacer la última nacada de... He, he, helloween, helloween, he, he, he. Es como esta, que no me vengo acá. Nada más, helloween, he, 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 he. Lo hacemos así ya. Porque ya están cenando, están cenando. Y está, está medio... Weedle. Weedle. No mames, cabrón, 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 cabrón. ¿Cómo nos vamos a volver a encontrar? Ahí está. Vamos a ver a los de Helloween. Va contra nuestros valores. Los principios de hacer ese tipo de cosas, pero ¿cuándo los vamos a volver a encontrar? Jamás. Vamos a ver el saludo a... A Helloween. All right. Qué nervios. Ahí están, acá están, acá están. Qué nervios, qué nervios. Chegui su madre, lo voy a hacer. Ya. Qué nervios. Pero bueno. ¿Están ahí? Sí están ahí, cabrón. Bueno, baja, ya está. O sea, no hay que estén mal atrapados. O sea, no hay que estén mal atrapados. Sí, no hay que estén mal atrapados. Sí. Lo que estén mal atrapados. O sea, no hay que estén mal atrapados.